Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a sacar la carta guía para el día de hoy y toda esta semana que sigue en cuanto a la economía, trabajo, sí. Así que bueno, espero que conecten conmigo con esta lectura. Desde ya les deseo muchísima suerte. Vamos a sacar lo que es un arcano mayor egipcio, una carta Ryder White y una Oyo Zen para la predicción económica de esta semana. Economía, trabajo, sí. Esto es una lectura general. Conectá con el mensaje del tarot que se ajusta a tu vida y lo demás vuelve al universo porque es para otra persona más, sí. Lectura económica para esta semana. Muy bien, se cayó esta cartita, la vamos a poner en 2 de copas. Y ahora sacamos los Yosem. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. Cuando hago los streamings en vivo, el tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Para eso activa la campanita y no te olvides de darme ese apoyo con el like. Compartir, amigos y amigas, para que tengan la predicción económica de esta semana. Y déjenme todos los comentarios que quieran en cuanto a estas predicciones y si se dan. A ver. Muy bien. La creatividad sale, ok. Bueno. Comenzamos con la interpretación. Primero me sale el dek egipcio, me sale el eremita. Yo te diría, es el ermitaño de los arcanos mayores. ¿Sí? En cuanto a la economía nos habla sobre una situación económica que avanza. ¿Bien? De manera lenta, pero avanza. Nos habla mucho sobre que, bueno, eso económico que necesitas o conseguir trabajo, lo vas a hacer a través de los conocimientos que te va a dar la experiencia o que te dio la experiencia vivida. ¿Sí? Es la carta de lento, pero seguro. ¿Bien? Donde, bueno, auguria un trabajo estable, donde, bueno, vas a conseguir, no sé, algo en relación de dependencia, por ejemplo. ¿Sí? Así que, bueno, habla sobre el progreso de la economía lenta, pero progreso en fin. Al fin. ¿Sí? Así que es una situación que se está moviendo, de a poco se abren caminos, pero sí o sí son caminos que dejan enseñanza. O sea, aprender en el camino. ¿Sí? Nos habla mucho sobre tener prudencia en cuanto a los gastos económicos. ¿Ok? Pero es una carta claramente positivísima. Bueno, en cuanto a la baraja Ryder White, me salió el 2 de copas. ¿Sí? Podríamos hablar de que vas a tener dos ofertas laborales, quizás, esta semana, si es que estás buscando trabajo. O que tenés que elegir entre una oferta y la otra. ¿Sí? Que, bueno, que se da un inicio de relación laboral. Algo transparente. Que, bueno, claramente es un triunfo monetario, ¿sí? Así que, bueno, esto está bueno porque acá nos habla de que aparece un trabajo duradero y que, bueno, hasta quizás tengas la oportunidad de poder decidir entre dos. Pero acá se habla de un inicio laboral, ¿sí? En el caso de que, bueno, ya tengas una carrera y un trabajo, estas cartas evocan a la estabilidad, ¿sí? Si tenías algún tipo de duda, no lo tengas. Porque vas a estar estable. Y hoy yo sé, me sale la creatividad, así que, súper positiva la lectura económica. Porque la creatividad nos habla mucho sobre que es cuestión de actitud. Es la emperatriz de los arcanos mayores. Y nos habla de eso, sobre ponerle el pecho a la bala, sobre tratar de ver las cosas desde otra perspectiva, imponiendo la creatividad, ¿sí? Habla mucho también de personas que son jefe o jefa en un trabajo, ¿sí? Y que si sentís un estado monótono, que invoques a la creatividad, que seas más sociable. Igual vos sabés cómo tratar a la gente. Así que, claramente, esto va para vos. Habla sobre la economía fluida, ¿sí? Sobre recibir y dar, pero siempre con la imaginación. O sea, la situación que estás pasando en este momento, estas cartas nos dicen que se van a abrir caminos nuevos con la imaginación. Así que, aplicalo a tu vida. Fíjate en qué la estás pifiando, que estás haciendo lo mismo. O, bueno, acá tiene que haber un cambiecito como para que todo esto se dé, ¿sí? Pero, bueno, se ve economía estable, se ve encuentro laboral, se ve estabilidad, inicio de relación laboral nueva. Y, bueno, transparencia y tranquilidad económica. Así que, estos son los augurios para esta semana. Espero que hayas conectado conmigo. Te invito a que me dejes los comentarios que quieras, mientras sea con respeto, obviamente. Activa la campanita, dame ese apoyo con ese like, si querés que siga haciendo estos videos de lectura económica. En este momento hice, bueno, carta guía, pero la idea es subir signo por signo. Así que, les mando un beso grande. Gracias por el apoyo que me dan en el canal siempre. Siempre, súper, la verdad, somos un montón ya de suscriptores. Y, bueno, me gustaría empezar a subir nuevo contenido para que no solo tengan lectura de exparejas, sino también puedan tener lectura de otros aspectos y situaciones en su vida. Que no sea solo ex. No vivimos solo del ex. Tienen que también pensar en la economía, en el trabajo, en la evolución, en los estudios. Así que, bueno, y, bueno, para los que no quieran ya más saber nada del ex, también tiene que haber lecturas de nuevo humor. Por eso también quiero subir de ese tema. Así que, bueno, vamos a ver qué onda con este video. Espero que les guste. Un beso grande para todos, para todas. Y que tengan un excelente domingo y muy lindo comienzo de la semana.